¿Qué es la Universidad de Bogotá? Ustedes saben que estamos empezando una nueva etapa en la alcaldía de Bogotá, hay una nueva administración, hay un plan de desarrollo, hay unas metas planteadas para todos los sectores, gobierno, ambiente, hábitat, integración social, hacienda, planeación. De pronto quisiera preguntarles si ustedes ubican lo que es el sector gobierno, si alguno tiene alguna referencia sobre lo que es la Secretaría de Gobierno. No sé si de pronto en su formación tienen alguna noción sobre la conformación del distrito, que es una que es la Secretaría de Gobierno, que es la Secretaría de Salud. ¿La Secretaría de Gobierno es la cabeza del sector? ¿La Secretaría de Gobierno es la cabeza del sector? ¿De cuál sector de la administración? ¿La Secretaría de Gobierno? ¿Del sector gobierno? Seguridad, convivencia y derechos humanos. Por ejemplo, la Secretaría de Integración Social sería cabeza de cuál sector? Sería cabeza del sector de bienestar social. Está el sector de Hacienda que maneja los recursos del distrito, el sector planeación, está el sector salud que maneja todos los hospitales, ¿cierto? Ustedes nosotros venimos de la Secretaría de Gobierno, nosotros somos encargados de divulgar el plan de desarrollo, cuáles son las ideas, las líneas políticas y los lineamientos políticos del alcalde, de la administración de Bogotá. Todos me imagino que sabemos quién es el alcalde de la ciudad. Gustavo Petro. Gustavo Petro. ¿Alguien recuerda el nombre del Secretario de Gobierno de Bogotá? Guillermo Asprilla. Guillermo Asprilla. De pronto, del Secretario de Salud. Alfonso Baramillo. Bueno, entonces lo que vamos a ver es esto que se llama el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es como la guía para gobernar a Bogotá, donde están todos los programas que va a haber en Bogotá. Para quienes, como nosotros, vivimos en barrios, vivimos en localidades, tenemos amigos estudiantes, amigos trabajadores, amigos líderes sociales. Contémosles que existe un plan de desarrollo para quienes tenemos amigos que son madres comunitarias, que tienen jardines comunitarios, que trabajan en juntas de acción comunal, que son maestros. Para todas aquellas personas que trabajamos en el sector público. Es decir, para todos aquellos que trabajamos en el sector que tenemos como misión, atender las necesidades de la población en salud, o algo lo mismo, salud, educación, vivienda, bienestar social, vías. Ahorita que el tema de la malla vial está tan de moda, porque el alcalde acaba de decirle a todos los alcaldes locales que el 40% del presupuesto se va para la malla vial de los barrios, porque le hemos invertido todo el dinero a Transmilenio y nos hemos olvidado de toda la malla vial de los barrios. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana es un documento donde están todos los programas, como le digo, y los proyectos que tiene la alcaldía, con jardines infantiles, con jóvenes, con la universidad distrital, con los hospitales, con las vías, con la policía, con la seguridad, con los estudiantes, el tema de los barristas, el tema de los estadios. Los programas que tiene la alcaldía con mujeres, con población LGBTI, con excombatientes, desmovilizados, desplazados, víctimas del conflicto armado, es decir, toda esa complejidad de gente que vivimos en Bogotá. Entonces, esto es lo que queremos compartir con ustedes para que ustedes sepan cuáles son las ideas que tiene el gobierno de Bogotá que va a durar cuatro años y que no es un gobierno suelto. El doctor Gustavo Petro viene después de Samuel Moreno, después del doctor Luis Eduardo Garzón, después de Antanas Mocu, después de Enrique Peñalosa, después de Antanas Mocu, después de Jaime Castro. O sea, el proceso de Bogotá es un proceso de varias administraciones y cada uno debe recoger lo mejor que se ha venido construyendo en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy importante en el país, es una ciudad que tiene ejemplo en el país en muchas cosas, en la organización de sus instituciones, en el desarrollo tecnológico de sus entidades administrativas, en la información sobre los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos. No olvidemos que Bogotá ha recogido más de, o ha recibido, ha acogido por lo menos 500.000 personas desplazadas por el conflicto armado que tiene muchas dificultades, muchos sectores rurales de nuestro país. No olvidemos que en Bogotá hay gente de todas las creencias religiosas, de todas las regiones, de diferentes identidades de género, de diferentes profesiones, de diferentes ideologías. Entonces, Bogotá es un espacio donde hemos aprendido a construir niveles de convivencia muy altos para las complejidades y los retos que tenemos. La administración del doctor Gustavo Petro reconoce los esfuerzos de todas las administraciones anteriores y precisa, en este plan de desarrollo, cuáles son sus intenciones y dónde cree que deben estar los esfuerzos. Ustedes ya deben haber escuchado. Ampliar la jornada escolar a la jornada completa para todos los niños. Mejorar los jardines infantiles. No construir metros pesados, sino trenes ligeros. No construir encima de los humedales. Otra vez, visibilizar muchos de los canales de agua, humedales y fuentes de agua que han sido cubiertos con cemento. Priorizar el tema ambiental. Garantizar que Bogotá le repare los derechos a las víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá. O sea, son ideas que están permanentemente debatiéndose por la radio o por la televisión. Es una administración que tiene críticos, que tiene opositores, que tiene personas que no están de acuerdo. Como el doctor Enrique Peñalosa, como periodistas. Y eso es válido. Es válido porque esto es una democracia. Han sido electos por la mayoría de los bogotanos, pero hay gente que votó por otro candidato. Importante que le digamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Haga una veeduría para que controlen allá los proyectos de la Secretaría de Salud, para que pidan cuenta en los hospitales. Podemos ir a todas las 20 alcaldías locales de la ciudad a preguntar dónde está el presupuesto de la malla vial. Dónde están los programas para la tercera edad. Dónde está el dinero para las jóvenes que están en embarazo. Dónde está el dinero para los jóvenes que están en situación de riesgo. Ese es el dinero público. Nosotros pertenecemos al sector público. Y la Constitución Política de 1991 dice que el interés público está por encima del interés particular. Ahí tenemos unos edificios que han construido en la 92 sin ninguna medida de seguridad. Han bloqueado la carrera 11. Es nuestra responsabilidad que no vengan empresas a afectar el interés público, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del programa Bogotá Humana de la alcaldía y de la ciudad de Bogotá. De los principios de esta alcaldía, como lo han venido siendo en Bogotá y es una búsqueda en todo el país, es el principio por todas las formas de vida. El principio por todas las formas de vida, independientemente de que seamos guardianes, futbolistas, indigentes, dirigentes políticos, policías, delincuentes. O sea, la vida por encima de cualquier cosa. Si serán delincuentes serán juzgados. Si son líderes serán promovidos en la sociedad. Si son dirigentes políticos seremos evaluados por la sociedad. Pero creo que una de las cosas en la que Colombia quiere ponerse de acuerdo es que la vida está por encima de todos. Independientemente de nuestra región, creencias religiosas, identidad de género, opción sexual. Nadie puede definir la muerte de otra persona, menos un funcionario público. La vida por encima de cualquier posibilidad. El irrespeto a la vida debilita la legitimidad de cualquier ser humano y más si es autoridad. La defensa de la dignidad del ser humano está planteada en el plan de desarrollo. Bogotá es la tercera ciudad más cara de América Latina. Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Las diferencias entre quienes ganan menos y ganan más son de las más grandes del mundo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de mirar cómo funciona la ciudad, qué conflictos se presentan, cómo reacciona la gente, cómo es la vida en los barrios, cómo es la vida en las localidades. Eso tenemos que pensar para darnos cuenta de que la defensa de la dignidad del ser humano requiere agua, requiere vivienda, requiere salud, requiere trabajo, requiere respeto, requiere seguridad social. Colombia tiene 45 de cada 100 personas viviendo por debajo de la pobreza. Colombia, según la Organización de Naciones Unidas, tiene entre el 49%, o sea, 49 de cada 100 personas están por debajo de lo que la Organización de Naciones Unidas llama la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? 49 de cada 100 colombianos vive con menos de 2 dólares al día. ¿Alguien sabe cómo está el cambio del dólar en pesos colombianos? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo ustedes que se van a enfrentar a una de las consecuencias más evidentes de los conflictos. Es la persona que transgrede la norma, que transgrede la ley que está establecida, pero sobre la cual uno siempre se estará haciendo preguntas, ¿cuál es la fuerza que lo lleva a transgreder la norma sabiendo que hay un castigo? Muchas veces hay la fuerza de la falta de garantías sociales, de la falta de redes sociales, de la falta de recursos para sus hijos, para sus hermanos, para las enfermedades, para los riesgos que se corren, para la falta de vivienda, para la falta de oportunidades, para la falta de universidad. 5%, 5% de cada 100 personas en Colombia tienen la oportunidad de llegar a la universidad. 5% de cada 100 personas en un proceso de globalización donde todos los países estamos combatiendo por los mercados, por el conocimiento, por la tecnología. Entonces, la dignidad del ser humano, independientemente de su situación, independientemente de que esté privado de la libertad, porque haya sido encontrado responsable de transgreder la norma. El ser humano es legítimo por el único hecho de ser humano. Entonces, esta es una esencia, un principio y un énfasis, no solo de esta administración, de la mayoría de los colombianos. El principio de la dignidad humana. La política del amor, de pronto hay gente que ha escuchado, seguramente de todos los bogotanos que hemos escuchado. Al doctor Gustavo Petro, él ha hablado de que una de las búsquedas fundamentales del país y de la ciudad es la paz. Es la paz en Colombia. Es poder hacer una política que no esté basada en el desprestigio del otro, en el irrespeto del otro. Es poder hacer una política donde se defiendan los intereses de los grupos sociales, porque todos tenemos intereses como profesionales, como personas, como parejas, como empresarios, como ganaderos, como obreros, como campesinos, como prostitutas, como indigentes. Todos tenemos intereses, todos queremos hacer algo. La política es el arte de la negociación de esos intereses a través de la negociación, de la concertación, del diálogo, de los argumentos. La política del amor que propone el alcalde Petro es que definitivamente salgamos de la política como herramienta para destruir al otro. Que puede hacer nuestra política una política de sentarnos con el otro, identificar cuáles son los intereses, seguramente no son los mismos, seguramente puede haber contraposición de intereses, pero se puede negociar sin el uso de la violencia. Esa es la política del amor. Desde 1830, desde la muerte de Simón Bolívar hasta 1900, fueron 36 guerras civiles en el país. El siglo XX lo comenzamos con la Guerra de los Mil Días, un desastre económico para el país. Los liberales y los conservadores que dirigían la Guerra de los Mil Días le daban un trago de aguardiente con pólvora a los combatientes que eran jóvenes de 14 y 15 años, quienes tres días después de haber terminado la Guerra de los Mil Días aún se despedazaban en el territorio machete. La historia de Colombia es una historia de un esfuerzo permanente porque la política, la negociación de los intereses, la definición de los acuerdos no esté basada en la violencia, pero nos ha costado mucho. 1930 se termina la hegemonía conservadora después de 50 años en el poder. 1948 se asesinó a Guarquería Celgaitán. Empieza el fenómeno de las guerrillas liberales del llano. En 1953 se sale el país del control de las élites políticas y llega Gustavo Rojas Timilla al poder. Es una pausa para tratar de buscar la paz, pero la paz tiene problemas estructurales. De justicia, de equidad, de reconocimiento, de respeto, de presencia del Estado en todos los rincones del país. El Frente Nacional entre 1958 y 1978 busca detener la violencia, pero lo hace un costo muy alto. Solo los liberales y los conservadores podrán estar en el poder y se repartirán el poder durante cuatro años. En algo baja el fanatismo que ha inculcado en los 300.000 campesinos que han muerto durante la época de la violencia, de la cual seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de sus abuelos y de sus parientes. A partir de 1960 el fenómeno de la insurgencia armada en Colombia ha ascendido hasta el día de hoy. Son 45, 50 años de conflicto. Producto de situaciones económicas, sociales, políticas, militares, culturales, que como todos nos hemos dado cuenta, no se resuelven así. Exigen el compromiso de todos los sectores del país. La paz es la búsqueda histórica de la sociedad colombiana. Y los invito a que lean 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, escrito en 1960. Donde él muestra cómo es un país que ha vivido 100 años de soledad y no ha podido salir de la guerra y hoy todavía estamos en ese esfuerzo. El último principio del plan de desarrollo es lo público. Lo público... ¿Qué querrá decir lo público? Lo de todos. Lo del pueblo. Lo del gobierno. ¿Qué quiere decir lo público cuando decimos defendamos lo público, protejamos lo público. Lo de todos. Lo de todos. Evitemos que los grupos privados se apropien de lo público. Los vehículos oficiales con que a veces nos desplazamos como servidores públicos de una institución a otra no son para uso personal. Los contratos públicos que nos hacen como servidores del Estado para que prestemos un servicio deben ser transparentes. No se nos pueden pedir más documentos de los que se piden. No podemos alterar certificados de estudio. El parque que hay al lado de nuestro barrio no puede ser de un momento a otro invadido por un grupo de personas para decir que van a construir algún parqueadero y que van a cobrar. No puede ser el interés privado por encima del público. El hecho, por ejemplo, de que el 85% de la tierra cultivable en Colombia esté en manos del 13% de los propietarios es un problema con lo público. El hecho de que un arriendo en Bogotá sea cada vez más caro de que no haya programas de vivienda para la mayoría de la gente que tiene menos recursos es un problema con lo público. Vivienda cara. Créditos caros. Entonces, cuando se habla de lo público, primero se quiere decir, por ejemplo, que en Bogotá se va a empezar a construir vivienda de interés prioritario en el centro ampliado de la ciudad. Va a empezar un programa de 11.000 viviendas que se van a construir para personas de escasos recursos, pero en el centro de la ciudad. Porque es que en el centro de la ciudad se están construyendo solamente apartamentos de 200 millones de pesos. Lo que se llama el plan centro terminó siendo como sacar a toda la gente de San Bernardo, sacar a toda la gente de Las Cruces, sacar a la gente de Belén, sacar a la gente de todos los barrios que llevan ahí 100 años para construir grandes edificios. ¿Por qué la gente que ha vivido ahí toda la vida no puede tener una oportunidad? Claro, de renovar, porque hay que renovar. Esas casas ya no pueden mantenerse porque la población, somos 8 millones de habitantes. Pero, ¿por qué los tenemos que mandar al extremo de Ciudad Bolívar, donde no están cerca de los circuitos económicos, no están sus redes familiares, no están sus amigos? Entonces, lo público primero quiere decir como la constitución política de 1991. El interés general está por encima del interés particular. El agroingreso seguro, los recursos que el Ministerio de Agricultura le dio hace dos o tres años a los grandes terratenientes en el norte, a las reinas de belleza. ¿Alguien escuchó la noticia? Eso es poner el interés privado por encima del interés público. Los recursos de todos nosotros se los dan a una persona que tiene seguramente una finca con 500 hectáreas. Es decir, que él tenga su finca de 500 hectáreas, que la haya habido bien, perfecto. Eso nadie se lo va a discutir, nadie se la va a quitar. Pero que los recursos públicos le lleguen a quienes más tienen en la sociedad, no puede ser. Por eso se ha determinado, ustedes lo han escuchado, que se acaba de echar a rodar la nueva línea del metro por la 26. Se ha reducido el costo, tanto para las horas pico como para las horas valle. Por eso se han hecho seis metros cúbicos de agua gratuita para el estrato 1 y el estrato 2. Porque los intereses de la mayoría de la gente son los más importantes. La gente que no tiene agua, que no tiene salud, que no tiene para pagar jardines infantiles, que le cuesta bastante pagar un transporte costoso, que no tiene vivienda, que no tiene acceso al crédito bancario. Eso es lo público primero. Las calles, los parques, los salones de acción comunal, los teatros, las subdirecciones de Secretaría de Integración Social en las localidades, las alcaldías, los carros públicos. La salud, que ya está privatizada. En este momento la mayoría de la salud está privatizada. El que no tenga plata, no tiene salud. Y el que no tenga salud, no le dan contrato de trabajo. Y el que no tiene trabajo, no se puede afiliar a salud. Es decir, baile. Hace un mes la administración de Bogotá, encabezada por el doctor Gustavo Petro, encabezó una concentración que se hizo en la Plaza de Bolívar para el gran movimiento que estamos iniciando en Bogotá para cambiar la Ley 100 de Salud en Colombia. La Ley 100 de Salud lo que ha hecho es que usted en vez de ser un ciudadano y un usuario del sistema de salud que tiene derecho a la salud, lo que es es un cliente que tiene que pagar en el mercado de la salud. Eso se llama el modelo neoliberal que plantea que todo hay que pagarlo, que todo hay que cobrarlo, sin tener en cuenta que la mitad de la población vive con dos dólares al día. Eso es lo público primero. Hay un tema del que seguramente ustedes hablan mucho y nosotros también por estar en la Secretaría que tiene que ver, como decía alguien por acá, con el tema de la seguridad, la convivencia, los derechos humanos, la gobernabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar los que trabajamos en el sector gobierno? Es el tema de la seguridad. Para el alcalde Petro podemos invertir miles de millones de pesos en policías, guardianes, soldados, cámaras, perros, detectives, policías. Y el problema de la seguridad no lo va a resolver, no se va a resolver. O sea, el problema de la seguridad no lo puede resolver la policía porque es un problema de toda la sociedad. El orden, la seguridad, el respeto, los valores de una sociedad se pueden mantener cuando existen condiciones básicas para que la gente tenga un comportamiento respetuoso con el orden. Para el alcalde y para esta administración, este es el énfasis de la administración, la infancia y la adolescencia. En todos los barrios donde estén ustedes, en todos los sitios donde ustedes conozcan personas, amigos, pregúntenle por los jardines, los decenas de jardines que se están construyendo en este momento en Bogotá. Estamos convencidos como administración que no vamos a lograr evitar que los jóvenes lleguen a las cárceles que trasgredan la ley cuando no tengamos una real cobertura con la infancia y con la adolescencia. Nosotros vemos todos los días en los barrios decenas de situaciones el niño de dos años con un tetero lleno de gaseosa, los niños que no tienen un jardín infantil, el problema de la nutrición, el problema de cuidar a los niños, el problema de las guarderías, muchas mujeres buscando a las 7 de la mañana dónde dejan a sus hijos, cómo pueden trabajar. Este es un compromiso fundamental. Dentro de 15 días se van a realizar 112 cabildos en todas las unidades de planeación zonal en Bogotá para distribuir 1.500 millones de pesos en cada UPZ con los vecinos y el tema fundamental es la infancia y la adolescencia. ¿Quién regula esos programas? ¿A quién nos diría eso? Porque siempre hacen un programa y siempre se hace un programa y así es un programa de dos años. ¿Hay pedagogías en los barrios de los mismos vecinos? ¿Hay organismos de control como la contraloría, como la personería? ¿Casi siempre la misma gente que cuida una cosa, cuida la otra? ¿Para que todo el mundo se despliegue? ¿Qué es lo que se va a la vida y a las juntas comunales o algo así? ¿Siempre hay que hacer lo mismo? ¿Para eso es una persona? ¿Para eso habría un doctor? 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 Tienen que evitar mucho a estas mujeres que cuidan a estos niños. Miren, o sea, es muy triste ver que hay hogares y los que estas mujeres no tienen paciencia, les pegan, porque yo revisto, tratan a los niños, es posible. Los traen del brazo, los mechonean, hacen mil cosas. Y los que necesitan, claro, no es triste. Entonces, se supone que esto es para que estos niños crezcan y empiecen con los principios. ¿Cómo van a salir de allá? o sea, cualquier mujer dice no, yo voy a un hogar y los niños van a tener que le hagan comer, listo, de una mira quién es esa persona mira quién es esa persona a mí me parece que hay una cosa importante que decir en el tema que usted plantea, es el siguiente el Estado durante mucho tiempo no ha tenido una oferta de guarderías auténticas en los parques muchísimos barrios han tenido programas de cuidar a los niños porque las mujeres en su propia iniciativa con sus limitaciones con su falta de estudio con su falta de preparación con sus pocos recursos han ofrecido un pedacito de su sala para cuidarle a los niños a otras mujeres que tienen que trabajar es la gente con sus dificultades y sus imperfecciones la que ha creado los hogares de bienestar fue más de 10 años después que el Estado le puso atención a los hogares de bienestar y empezó a mandar un mercado y empezó a medio darle un taller a la señora porque la gente ha construido la mitad de la ciudad la mitad de los andenes la mitad de los parqueaderos la mitad de los barrios de la ciudad no los ha construido el Estado los ha construido la gente averigüemos que pasó en San Carlos en San Vicente en San Francisco en San Carlos en San Benito en Patio Bonito en Suba en Corinto en Juan XXIII en Bellavista en Juan Rey en Libertadores en La Belleza la mitad de la ciudad ha sido construida por el esfuerzo de las comunidades muchas de ellas venidas desde los años 50 huyendo de la violencia liberal y conservadora de los campos comunes lo que te quiero decir es que tenemos que reconocer que hay una cantidad de errores pero que hay muchas cosas que la gente ha hecho por su solidaridad y su esfuerzo y tienes toda la razón hay muchas que dicen por el mercado que lo escuchan así como hay muchas correcto y quisieran que se les diera capacitación quisieran que se les ayudara en la casa con unos espejos con unos cojines que se les llevara un taller de danza eso es lo que se está tratando de desarrollar en Bogotá y los problemas de la ciudad nos llevan ventaja hace mucho tiempo no solamente en infancia en jóvenes cuáles son las oportunidades para los jóvenes en términos de universidad en términos de investigación yo creo que muchas de las situaciones que ustedes van a vivir acá en cada persona que está acá en cada historia de cada persona que está acá van a haber reflejado muchas de las situaciones que en Colombia no se han resuelto no se han resuelto cada plan de desarrollo busca precisamente mejorar la cobertura de los servicios mejorar la atención mejorar la calidad de los servicios y sobre todo entre muchas otras cosas evitar que la mayoría de nuestra juventud pues no tenga oportunidades no tenga oportunidades de estudio de trabajo de vivienda entonces este es uno de los propósitos mejorar el desarrollo de la ciudad dando prioridad a la infancia y a la adolescencia bueno aquí hay uno que me parece muy importante y es que uno de los principales problemas que se ha identificado en la sociedad colombiana es la inequidad es la inequidad así como nos decía la compañera que hay mujeres que no saben manejar a los niños que seguramente tienen a los niños por un mercado que existe falta de formación falta de conciencia así mismo lo que tenemos que pensar es cuáles son las oportunidades de la mayoría de las mujeres de los barrios para tener alguna capacitación frente a sus hijos para terminar su bachillerato para tener un empleo para pagar un crédito de vivienda sin duda la mayoría de la población tiene muchas dificultades en su formación una de las causas de esa situación es que los derechos no están garantizados para la mayoría de las personas en nuestra sociedad ya están en la constitución todos tenemos derechos las mujeres los hombres los niños los abuelos pero todavía no están resueltos esos derechos el derecho a la salud no está garantizado la salud está privatizada el derecho a la educación tenemos en Bogotá un gran avance una educación pública y gratuita por lo menos hasta bachillerato pero esta administración plantea que hay mucha segregación social en nuestro país y en nuestra ciudad yo creo que ustedes van a ver en muchas de las personas que están acá privadas de la libertad que es la falta de oportunidades que es la falta de oportunidades no para justificar la infracción de las normas pero sí para entender por qué mucha gente tiene un camino que no corresponde a un desarrollo que uno podría llamar legal productivo enriquecedor de crecimiento y entonces por eso uno de los objetivos del plan de desarrollo dice reducir todas las formas de segregación social económica espacial y cultural por medio del aumento de las capacidades de la población para el gozo efectivo de los derechos el acceso equitativo al disfrute de la ciudad y el apoyo al desarrollo de la economía popular más de la mitad de la población en nuestra ciudad no tiene acceso a los créditos bancarios porque no tiene fiadores porque no tiene patrimonios porque está reportado en las centrales de crédito porque ha debido una cuota porque debe una cuota de la casa porque debe un préstamo porque debe un crédito uno de los propósitos de esta administración es seguir trabajando por el desarrollo de una economía popular una economía popular es aquella donde a uno le puedan prestar un dinero básico para desarrollar un proyecto productivo sin tener toseadores finca raíz cuentas en el banco que es algo que tiene el 40% de la población cómo montar una pequeña empresa cómo montar un negocio cómo adquirir un vehículo cómo poder sacar adelante una empresa cómo llevar a los hijos a la universidad este plan de desarrollo considera que sólo si creamos una economía popular que incluya a las personas por ejemplo privadas de la libertad muchas de las personas que están acá están por delitos sociales por robes celulares por no pagar la cuota alimentaria están pagando un año están pagando dos años están pagando tres años los llamamos delitos sociales porque tenemos por ejemplo a los hermanos Nule que han robado dos o tres billones de pesos de la administración pública distrital y ahí no diríamos que eso es un delito social son personas de universidades privadas de familias prestantes con autoridad en la sociedad con prestigio con todas las puertas abiertas y a mí se me parece que el trabajo que ustedes pueden hacer con las personas privadas de la libertad tiene que tener en cuenta cuál es el contexto de donde vienen esas personas cuáles son las familias de donde vienen esas personas cuáles son las contradicciones que tienen esas personas que las llevan a entrar en confrontación con las normas de la justicia la existencia de una economía popular que garantice el ingreso para la mayoría de las familias humildes de nuestra ciudad es fundamental para la paz es fundamental para la paz la paz no depende solamente de los actores armados la paz depende de que logremos crear las condiciones para eliminar las barreras que le impiden a muchas personas el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales que le impiden υτ卡 como se 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 Gracias por ver el video